La Corna Vida Mía 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 Con una indescriptible sed de amar Vuelve pronto a colmarme que me muero Si presto no mitigas mi pena A como ver tu corazón no alcanzó Yo no puedo vivir lejos de ti Tan solo me sostiene la esperanza Porque ella vive eternamente en mí Porque ella vive eternamente en mí En mí, en mí, en mí, en mí, en mí Completamente para mí Porque ella vive eternamente en mí Un romance lo vive cualquiera Cualquiera lo vive por ahí Porque ella vive eternamente en mí Oye que si mañana yo me muero No habrá un relevo para mí Porque ella vive eternamente en mí Tengo capullo de la luz Tengo capullo de la luz La quiero entera para mí Porque ella vive eternamente en mí Hay cosita buena de mi vida Te quiero entera para mí Porque ella vive eternamente en mí Ay, ay, ay Porque ella vive eternamente en mí 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 Si mañana yo me muero, logra un relevo para mí Porque ella vive eternamente en mí En mí, en mí, en mí, en mí, en mí, completamente para mí Porque ella vive eternamente en 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 mí